está lindo el tráiler no no, solo, viste como que estábamos todos buenos días, gracias bien, bien, ando bien contento además porque 36 horas es la película que vengo a manejear es una película muy chiquita es una casa productora argentina muy independiente, entonces que se estrena acá para mi es un placerazo le quiero agradecer, ya que estamos, le agradezco a Álvaro Marján de Mubi que es el que el gran promotor el que hizo las gestiones para que se pueda estrenar por acá, no, y eso es un montón porque en la plaza acá también a veces es complicada hay mucha película uruguaya también el hombre araña está por ahí trepando edificios claro, hay películas que tienen mucho peso para la gente de acá entonces estas películas más independientes pero también necesarias, porque así se construye el cine por supuesto quedan un poquito marginadas entonces Álvaro le dio unos empujones y acá tenemos la película qué bueno, qué ves cuando te ves como dice la canción ahora veo a un actor que hace lo posible que en general ahora me tengo al principio al principio era imposible verte porque te veías y decías ese no soy yo qué voz de pito que tengo todas esas cosas raras que te aparecen cuando te sentís fuera de vos nunca tenés esa percepción ahora no ahora soy mucho más perdona vida veo veo mis trabajos veo la calidad del laburo si está bueno o no está bueno creo que puedo evaluarlo obviamente con ciertos niveles de subjetividad pero lo que veo es un tipo que está trabajando y que está construyendo un oficio y eso crees que te lo ha dado el tiempo la madurez sí el saber ver lo que antes no sabías la continuidad de trabajo claro eso es fundamental para mí cuando se habla se dejó de decir bastante pero todavía se decía hasta hace muy poco que el actor uruguayo servía para teatro pero no servía para cine y no es correcto eso tiene que ver con una continuidad de laburo yo la continuidad de laburo la pude construir total y al poder construirla termino termino siendo un tipo sí, sí aprendiendo aprendiendo del oficio es como aquel que levanta una pared lo mismo la primera te queda un poco torcida y la segunda es otra historia y así sucesivamente exacto es tan fácil como eso recién decías que era un proyecto chiquito sí te da mucho orgullo y venís a presentar esto te hemos hecho por novelas de la Globo por series o sea es impresionante tu trayectoria ¿por qué elegís este tipo de cosas? primero porque me las ofrecen y muchas veces el actor pasa muchos periodos muchos periodos de tiempo sin trabajo no es que porque me llama eventualmente la Globo o laburo en una película grande como la que hablábamos hoy el vendedor de sueños por ejemplo en Brasil que yo porque labures en esas películas no quiere decir que la continuidad de trabajo sea pareja todo el año entonces vos tenés que ir haciendo varias cosas además de que el cine independiente te permite hacer cosas que el cine más comercial no te permite hacer vos en el cine comercial tenés reglas comerciales con las que tenés que cumplir el cine independiente tiene un lado artístico se acomoda más a tu tiempo es mucho más un mano a mano más cercano todo cercano mucho más próximo y tiene una pretensión de contar historias que de repente no son interesantes para el cine más comercial el cine más comercial quiere ello pero son historias preciosas también historias mínimas le llaman a veces claro y el cine tiene muchas funciones una es la gran diversión el entretenimiento más puro y duro que es el el de los superhéroes los efectos la tecnología aplicada la película con Harrison Ford que se yo y después tenés ese otro cine que es el cine que cuenta historias propias que es el cine que se puede hacer en nuestros países en esta región que tiene otro tipo de contenido que te muestra que te muestra un contenido que no es internacional estándar sino que es un contenido local que se puede volver universal porque de última las cosas que nos pasan a los humanos son más o menos la misma siempre pero digo pero que parte de lo de lo particular para ir a lo universal y que te mueve a vos más a la hora de que te te propongan una historia o una película yo empiezo por el placer este obviamente el placer el placer de actuar quiero decir porque acá en esta película me ofrecen un rol protagónico siendo una película 100% argentina Néstor Massini el director y Paulina Soboli la productora me llaman y me dijeron sos vos y cuando después cuando alguien llegue te dice sos vos le preguntás qué viste en mí que no viste en los 150.000 actores argentinos de una talla impresionante de una carrera no no les decís nada no no mirá si le digo y se abrió pero a ver tengo razón tenemos teléfono te llamamos la semana que viene pero es maravilloso para tu ego no no vi nada en vos no jamás pero pará sumando a lo que dice Cata eso también te pone en otro lugar ¿no? porque que te digan y sos vos sí yo no sé no sé la verdad que no sé sí claro uno dice bueno pero yo me fui acomodando la cabeza también porque son esas cosas claro vos laburás en laburás acá y calculás que hacés lo que podés no sé qué no sé cuánto y un día te llaman yo qué sé del hipnotizador y te dicen bueno vas a ser uno de los tres protagonistas los otros son Leonardo Baraglia y te querés morir y Chico Díaz de Brasil y vos decís y si vos ves vos ves y el tercero sos vos o te dicen vas a trabajar en una película con Julio Chávez ah bárbaro qué bien sí trabajan Julio Chávez Pilar Gamboa y vos son los tres no hay más nadie claro digo ah bueno entonces viste claro empezás a agarrar porque cuando yo hice yo qué sé XXI que estaba Darín y Bertuccelli era un rol pequeño era un secundario claro no había el compromiso era distinto por supuesto pero cuando te empiezan a decir eso y te empiezan a poner en esos lugares vos decís bueno está algo bien de vos estar haciendo entonces no preguntás mucho para que no se aviven y además porque bueno amigo se supone que está un poquito más testeado una vez que te dice sos vos te presenta la historia aquí tiene la historia de Pedro que me gusta ahora miraba y decía cuántos Pedros habrá del otro lado claro hay un montonazo es una historia recontra recontra normal en nuestros mundos digamos sí una vez que te dicen eso vos preguntás cuándo cuánto te van a pagar por supuesto ¿no? ¿dónde? claro que son la o sea ahora soy profesional del asunto digamos ¿no? sí, sí, sí entonces bueno necesitás si no te sirve el cuánto te agarrás del cuándo no puedo en esa fecha ¿cuánto te seduce el guión? no, son cosas son cosas hay muchas cosas que haces primero si son películas uruguayas este los valores los valores son otros si son películas independientes como esta los valores son otros de repente podés meter en alguna igual soy un actor de media tabla para abajo ¿no? en cuanto a a calle pero bueno, no sé pero no, acá en Uruguay capaz que no claro pero te entiendo te entiendo estás viendo como sí claro este pero pero te interesa cobrar te interesa cobrar por algo que esté bueno si podés elegirlo a veces no tenés que si pasás seis meses sin hacer nada bueno, salgo de nudo correteando por las praderas ¿no? si no laburaste en seis meses es linda si no laburaste en seis meses pero dentro de lo posible tratás de aceptar proyectos que estén piolas como es el caso en general yo no me quejo yo siempre tengo proyectos piolas o en roles protagónicos o en roles secundarios todo te suma de verdad pero todo suma si es un rol secundario lo considero igual porque yo no puedo pretender protagonizar todo porque no tengo chance de hacerlo real tiempo no, no, qué tiempo no tengo chance porque no siempre te lo ofrecen ah, está, está por las no, te ofrecen te ofrecen un rol secundario que de repente es piola que está lindo que vale la pena que te abre una puerta más tal vez entonces lo haces igual y trabajar con otros actores laburá con otros actores y laburá con tipos que no sabés que la gente ve que surge de ahí sí y además placer placer de verdad laburar con gente con la que querés laburar ahora, no me quiero ir de ahí y tenés alguna asignatura pendiente de que de repente con determinado actriz o actor estuviste cerca pero no se dio sí, bueno eso con Darín y CXXI ahora que está en Punta del Este seguro que estás mirando mirando el canal Ricardo llámame claro que tiene como 10 años CXXI o más tiene, sí o 15 creo que fue la tercera película que hice en el 2017 tal vez no, 2007 2007 ahora sí ahora sí tal vez sí, sí, claro más para 15 años y ahí hice una cosa chiquita ¿viste? yo qué sé hay un montonazo de directores con los que no laburás o hay directores con los que laburaste Lucía Puenzo la directora de XXXI laburé con ella cuando yo era apenas un actor uruguayo de reparto ahora podría aspirar a otro rol y Lucía Puenzo es una cra como directora entonces capaz que estaría bueno laburar de vuelta con él ¿alguien te maneja los contratos? yo tengo un representante en Argentina bien en general me parece algunas cosas me han llegado por él pero en general tengo un representante en San Pablo también pero en San Pablo está todo parado en Brasil no tengo mucha cosa pero este casi siempre te llaman directamente a vos y yo lo que hago es derivar sí, porque las condiciones del trabajo me las negocia mejor es bravo además hacerse balón a uno mismo no, claro y además te llama un tipo te dice mira que guión espectacular y vos decís yo lo quiero hacer y el tipo te dice bueno, no hay plata y vos decís bueno y el otro un representante agarra y dice no, pará como que no hay plata y resulta que había claro entonces tengo sí un representante hablabas de las películas pero fue impresionante efecto pandemia lo que pasó con las series sí, también que son un arma de doble filo creo yo ¿por qué? porque las series son más impersonales ¿viste? vos en las series en las series te salteás la presentación y te salteás los créditos entonces en la serie cuando vos tenés figuras conocidas lo que sé en el reino que tenés a Peretti y a Mercedes Morán son Peretti y Mercedes Morán pero cuando vos pasás como más el resto pasás más desapercibido mirá que detalle no, no, no no, no igual justo en el reino tiene unos actores secundarios tiene unos actores maravillosos y ya que estamos ya que estamos hablando del reino digamos que están Néstor Gussini y Alfonso Tor que son nuestros exacto son uruguayos y los llamaron y tienen un papel aparte tienen dos papeles preciosos muy bueno este no, las series son divinas porque te dan laburo porque estás enganchado yo estoy enganchado justo ahora me enganché con una que se llama Misa de Medianoche en Netflix Misa de Medianoche Misa de Medianoche hay series hay series maravillosas pero tienen eso y medio que claro como nosotros estamos en este momento haciendo muchos servicios de producción también nos encontramos con que las pelis uruguayas empiezan a quedar pospuestas claro porque es interesantísimo laburar en series yo tengo de hecho ya que estamos hablando este se vienen dos series en las que participé una que se llama Iossi el espía arrepentido que dirigió Burman y Borenstein y se viene diciembre de 2001 que es una serie que hice en Argentina que dirigió las dos argentinas una mexicana me dijiste hoy no, mexicana es una película chiquita también que hice que me llamaron me llamaron de México para hacer una película llamada Oliverio y la piscina este y parece que se estrenaría en Uruguay vamos a ver que bien por lo menos estamos y esas dos que mencionaste van a Netflix y las dos series no las dos series no son de Netflix Star Plus es una va a Nat Geo y y no sé si ahora no me acuerdo claro porque hay un mundo mucho más amplio que Netflix si, si, tal cual uno empieza a ver HBO y se está instalando y están saliendo a competir y a pelear la cancha y hay muchos títulos que te dicen andala a mirar y ya sola por ver una película te da gana de suscribirte un tiempo igual si, si, si no, está cambiando mucho todo el sistema y está cambiando también este tengo la impresión a través de las series de engancharte con series que no terminan siendo ni argentinas ni brasileras ni norteamericanas no series coreanas sin dúes claro y que a su vez también polacas ves actores porque lo que te atrapa es la historia la trama que decís no lo hubiera visto de repente hace años atrás no no, no, tal cual eso también como que habla un panorama no, es interesante porque claro como necesitan contenidos todo el tiempo y están compitiendo las diferentes plataformas empezás a ver un mundo desconocido que era desconocido que era mucho más mucho más abierto y mucho más amplio que el que uno tenía en la mano ¿Vas a salir posibilidad de hacer más cosas por ejemplo en Europa que sé que se está moviendo mucho también temas series y demás va a saltar bancos es lo que lo que se me va a dar más fácilmente porque no haces atraco y ya haces una peli no, me encantaría trabajar en España yo soy hijo de gallego por eso te veo súper ahí perfecto yo, este sí pero los desgraciados están llamando argentinos claro pero vamos a llamar a Jorge Dresk decirle que a ver no, me encantaría Nico Furtado me encantaría sí, Nico se fue para allá impresionante qué carrera la de Nico ¿no? sí, es impresionante ¿impone? yo laburé con él en tres cosas laburé con él pero en la única en la que coincidí laburé en una serie brasileña que se llama Impuros él hacía un malandra y yo otro mirá trabajamos en otra más que no me acuerdo y trabajamos ahora en diciembre de 2001 ah, también yo hago de en diciembre de 2001 yo hago de Eduardo Dualde uh, opa sí, que me perdone Eduardo Dualde y Nico hace de mi asistente qué bien y laburamos juntos ahí sí coincidimos tiene un perfil muy lindo aparte y nada y es humilde muy buena gente es divino tipo yo ya lo conocía de acá de antes y además de ser divino tipo la pegó con el marginal imponente con el marginal y después ah, en Entre Hombres también trabajamos no coincidimos pero trabajamos en Entre Hombres tiene un personajazo también él de vuelta y parece que le está haciendo bárbaro ¿y qué te parece? César 36 horas sí señor se estrena se estrena voy a pasar el chivo de horarios y salas todo, todo tiene dos horarios está en Sala Cinemateca a las 20.30 todos los días y está en el Life 21 que es el de 21 y el Jauri a las 21.45 horas en Casablanca en el disco el querido Casablanca este y y nada ahí es una película divina es un tipo que está apretado por que está apretado por deudas y mientras está con un montón de crisis salió a pedir plata a prestamistas pesados este bicicletea está bicicleteando la guita bueno nada nada que no que no conozcamos mientras tanto su ex mujer que también es socia en la empresa este están haciendo los papeles de divorcio mientras tanto la hija cumple años y él quiere cumplir con la hija y hacer la torta y todo eso mezclado y empieza a recibir presión de los compañeros de los empleados que le dicen quiero cobrar y necesito las comisiones y que se yo nada es esa y tiene 36 horas para resolver eso es una película muy tensa pero muy dinámica se nota hasta por la música si tal cual es un buen tipo Pedro es un un tipo empieza siendo un muy buen tipo y después empieza a verse que ante la desesperación este algunas de las decisiones que toma no son tan encantadoras normal lo que le pasa a cualquier persona que le podría pasar a cualquier persona apretada nada que no conozcamos pero puesto fuera que a veces también sirve para reflexionar y tomar distancia con los problemas propios César siempre es un placer recibirte nos encantaría estar 36 horas charlando la verdad que si muchas gracias muchas gracias de verdad gracias porque este tipo de películas necesitan necesitan también de estas invitaciones para poder para poder instalarse y para poder este difundirse acá tenés a tres actores mirándote con unas ganas una oportunidad de la tuya yo no tengo el tupé de poner algún día me voy a sacar ojalá 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 se democratice un poco eso ojalá es tan difícil yo a veces pienso con el tema del cine digo cuando hacen los castings he hecho algunos castings para de hecho para películas europeas y todo y viste cuando digo no sé capaz me agarró más grande pero que nunca quedás uno se empieza a decepcionar y mandás a mí me dijeron una vez los castings no se pierden los castings no se pierden nunca no tiene que ver con tu calidad de actor lo que está en juego es si sos el imaginario que el director tenía con respecto al personaje si no tienen otra actriz de repente rubia y dice no dos rubias no podemos poner necesitamos hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la calidad eso hay que saberlo y no desconocionarse totalmente pero es difícil es una carrera difícil hay muchas cortita 10 segundos ¿estás haciendo teatro también? voy a hacer el 27 y el 28 de este mes en Montevideo de las Artes el festival con entrada libre en la Sala Verdi del otro lado del mundo una obra que escribió Manuel Sobrey Camila Diamant que dirige Manuel que actúa Camila conmigo y que nos fue muy bien todo el año pasado y bueno y este año arrancamos por ahí después en función de los espacios que tengamos vamos a tratar de seguir haciéndola en la Teatro Alianza tal cual lujo feliz año gracias gracias a ustedes un placer vamos a la pausa